Hoy, hoy va a ser un día para recordar, hoy va a ser un día para recordar, miren, tiene todo lo, se le pegó la barra. Se ha formado un mameo tú. Ey, 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 cuénteme Brianna, cuénteme usted. Yo espero que con ese mismo ímpe tú que le has cogido, que me cogiste la boca a mí aquí en público, lo hagas cuando lleguemos a la casa que no me haces el amor. Y no regañas a él que me la cogió a mí, y después vino el otro y me la cogió a mí también. ¡Mierda! No te imagines que yo estoy tan loca, si hago en el día más de cuatro o dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Si yo fuera tú y no fuera a tu casa! Está en cero la pena. ¡Mierda, ábrele, ábrele la escalera para que se quede aquí! ¡Ay, como se va a poner el que patea la lata! ¡Ay, Viana está en cero, está en cero! ¿Quién que no me gustan? ¿Quién fue el que votó? Bueno, cuénteme Brianna, ¿cómo está usted? ¿No hay más nadie que me bese? ¡Ay, qué roja está! ¡Qué roja está! ¡Tragando en seco! ¡Avísemos cuando se termine relajito para yo poder... ¡Ya, ya, ya! ¡Cuénteme! ¿Estás nervioso? ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, qué mal está! ¡No, es que yo no sabía que se ponía así! Acuérdese que yo no soy artista, yo soy una mujer de campo. ¡Estás celosa! Estoy mirando para allá para ver quién es el próximo que viene corriendo para acá. Ya, vamos a comenzar, dale. Yo le agradezco que me deje venir a conversar aquí con usted. Muchachos, no mande más gente para acá ya, está bueno ya. ¡Dale, tina!